¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Quién fue el que le dijo que yo no venía? ¿Quién fue el que le dijo que yo no venía? Porque no tenía un centero mío. ¡Aplausos! 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 Yo quiero un vacío, yo un vacío. Hombre, pan, pero no debemos ir. Hombre, pan, pero no debemos ir para divertirse con su compañero. Para divertirse con su compañero. Hombre, pobo, arde, como se me mea. Roca y una flea, que Dios me la guarde. Hombre, pobo, arde, como se me mea. Roca y una flea, que Dios me la guarde. Pero esta es una parranda que sucede, que se realiza, hipotéticamente, en el campo venezolano. Y entonces, al que está cantando aquí, le da un dolor de barriga. Pero un dolor de barriga, un señor dolor de barriga. Ni busca piña, ni nada, ni nada. Y mira, la barriga le hacía como la chichara montañera. Bueno, y resulta que el tipo llega. Y no hay donde coger. Él se va para detrás de la casa. ¿No? Porque allá en el campo no hay baño, no hay encusado, no hay letrina. Mucho menos poceta, mucho menos baño. No hay nada. Así que llega y encuentra un clarito como este. ¿No? Esta silla es yo. Porque si yo me agacho, soy como el anfa. Me tiran, pero me tienen que... ¿Por qué? Lo fácil es sentarse, lo difícil es pararse. ¿No? Tú sabes, te da... Bueno, entonces, el tipo, cuando se agacha, se va a dar los pantalones. Y se le impone, pues, a hacer su necesidad. ¿No? Altamente urgente. Entonces llega una puerca trompa larga, una cochina de monta. Ella, el colón, el colón, el colón, el colón, se le pega aquí abajo. Se le pone aquí abajo. Y después... A esperar su comida. Pero resulta que ahí hay un dilema. Hay una cosa. Que no se puede hacer juntos. Tú no puedes, por ejemplo, orinar tosiendo. No puedo orinar yo, porque si orinas tosiendo, te mea. Bueno, entonces, ahí se hunda dos necesidades. O sea, el señor, el individuo, tiene ganas de evacuar. Y la puerca tiene ganas de ingerir. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Ahora, la puerca está de babadera, sí. Pero no sabe que ahí no viene ni verdura ni fresa. Por ese dolor de barriga, lo que viene es el prelín. Y pura sopa. La puerca no sabe, pita ahí. Bueno, pero el tipo, en conciliación a la puerca, para no bañarla, entonces le dice, ¿cómo la señal de costumbre? No, no, es que es esta. La puerca conmigo y yo con la puerca, la puerca conmigo y yo con la puerca. La puerca conmigo y yo con la puerca. La muerta conmigo y yo con la puerca. porque me parece que es conveniente para mí y para el mensaje que le doy al pueblo. ¿Ustedes conocen cómo fue mi vida? ¿De disipar el alcohol? ¿Soy el alcohólico de recuperación? Yo vivía todos los días. ¿No? Y entonces, yo le doy mucha fortificación a mi familia y al pueblo de Venezuela también. Bueno, yo vivía hasta el punto en que yo iba a ver a los padres, y los mismos rascados me decían, mira, yo no tengo derecho a tomar así como Toma, porque tu sabor no es tuya, el sabor es del pueblo de Venezuela. Los mismos rascados me decían eso. Entonces, bueno, yo no podía ir con él. Pero la cosa es que yo tomé un día la determinación y ahora tengo 24 años que no veo. Y puedo decir, y puedo decir, con mucha buena voluntad, porque la fuerza de voluntad no sirve. La fuerza de voluntad tuve represa el deseo. ¿Ven? Mientras que la buena voluntad se quita las malas costumbres y todas esas cosas. Bueno, yo hoy puedo decir, gracias a Dios, gracias al pueblo de Venezuela, y gracias al alcohólico anónimo, yo puedo decir, que la fuerza de voluntad no sirve. Gracias a Dios, y gracias a Dios, y gracias a Dios. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!